Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día visitamos Huerto Romero, del campo a tu mesa. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Romero, como muchos me conocen. Soy quien está llevando a cabo el proyecto de Huerto Romero, como tal un agroturismo, tratando de formalizar el campo y tratando de decir que podemos dejarnos de vestir, pero no de comer. Nuestra ruta inicia en el ingreso a la ciudadela Sauces Norte. Vamos a tomar la vía a la Florencia, vía a la Jimvilla, vía a Sañi, como prefieras llamarlo. Tiempo aproximado de caminata, unos 20 a 30 minutos y en vehículo, unos 5 minutos. Avanzando por la vía Jimvilla, vamos a encontrar el letrero de la Concesión Sofía. También está por aquí Marmolería Juárez e Hijos. Y esta es la ruta o la vía que va al cementerio de Motupe. Por esta vamos a seguir. Desde nuestro desvío ya hemos caminado por la cuesta unos 10 minutos y llegamos al cementerio de Motupe. Ahora, debemos avanzar por la vía principal. Por esta carretera seguimos caminando. Caminamos por la calle principal del cementerio. Aquí podemos observar el último nicho y ahí al fondo ya se puede observar Granja Romero. Y a poquísimos metros vas a encontrar la señalética de Huerto Romero. Hay acceso para vehículo, hay un área de estacionamiento. E incluso aquí está la señalética para que puedas conocer de qué se trata. Nuestro amigo Gabriel Romero nos indica algo muy interesante de esta producción. Es un tipo de producción escalonada. Mientras en un lugar ya se está cosechando el fruto, como lo está haciendo ahí nuestro amigo Gabriel, en otro lugar todavía está comenzando el plantío. Espero poderlo explicar bien, pero está genial. Y por supuesto, como siempre, nuestro punto de referencia, el Cerro Saño. Como tal, es una valla que está muy bien formada. No ha tenido el ingreso de algún patógeno, ni hongos, ni insectos. Entonces, está genial. Así es la calidad de nuestras moras de aquí de Huerto Romero. Y además, estas sirven para hacer vino, ¿no? Sí, con estas hacemos un... Es una entradita que les damos acá en el restaurante. Así que pueden venir acá y probarlo también. Salud, salud. Bueno amigos, como sabrán, ya mencionamos, tenemos el restaurante dentro del huerto. Aquí algunas cosas son preparadas. Es como, por ejemplo, el jugo de mora, que lo hacemos en este momento de la cosecha, ¿sí? Pero también contamos con parrillas de la huerta, el monte sucio, papa sucia, pollo, chorizo, chanchito, ensalada. También hacemos lo que es el caldito de gallina. Es tradicional, cuy con papas. Y entre otras cosas, el servicio de cafetería, como son empanadas de verde y el rico café loja. Bueno, como verán, en esta percha fue interesante colocarla estratégicamente acá, porque hay productos que a lo mejor no los puedo llevar a mercado. Que ustedes lo pueden encontrar aquí, pueden hacer mercado directamente acá. 5 libras de tomates de unos 50 centavos, 1.25 hasta el librito de mora cosechado al momento. Y un dólar los babacos. Así que les esperamos aquí en Huertos Romero. La mejor producción y calidad y el mejor servicio.